Calcular en kilómetros por hora la velocidad de un avión provisto de un tubo de pitop cuyo líquido manométrico es mercurio siendo la diferencia de alturas entre los niveles de las dos ramas 49 milímetros Suponemos que la densidad del aire es 0,001 293 gramos por centímetro cúbico Bien jóvenes, vamos a dar solución al problema En este caso nos menciona el ejercicio que tenemos un avión que está provisto de un tubo de pitop Una de las funciones principales que tiene el tubo de pitop es poder registrar la velocidad de un avión a qué velocidad va a ir avanzando Entonces, aquí tenemos un esquema Normalmente por aquí ingresa el gas o el aire que está normalmente Este tubo de pitop normalmente se coloca en la parte frontal del avión o en la parte, en las avionetas debajo de las alas donde claramente ahí puede entrar el aire con bastante facilidad Ese aire entra y distribuye estos niveles y de acuerdo a ese nivel uno puede determinar a qué velocidad tiene justamente el aire cuando entra al tubo y esa misma velocidad es lo que normalmente viene a ser la velocidad del avión Perfecto Entonces, vamos a dar solución a este problema no sin antes recorrer algunos valores que nos menciona el ejercicio Tenemos en este caso lo siguiente Que el desnivel de este líquido manométrico que de acuerdo al problema es mercurio Entonces, vamos a colocar esta parte de acá de acuerdo al problema es mercurio Este desnivel tiene un valor de 49 milímetros Aparte de ello, menciona que el aire el aire tiene una densidad de 0,001 293 gramos por centímetro cúbico Y además, no nos están dando la densidad del mercurio pero vamos a colocar los valores que normalmente podemos encontrar en un libro El mercurio posee una densidad de 13.600 kilogramos por metro cúbico Vamos a dar solución a este problema con las dos ecuaciones de Bernoulli que conocemos En este caso, escribimos Presión 1 más 1 medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado más densidad gravedad H1 Esa es la ecuación de Bernoulli que normalmente lo encontramos en los textos de física Esta ecuación de Bernoulli se expresa básicamente en términos de la densidad Sin embargo, hay otra ecuación pero que se expresa en términos del peso específico ¿Qué es la siguiente? Vamos a colocar por acá Presión en el punto 1 sobre peso específico del fluido Más velocidad 1 al cuadrado sobre 2G Más Z1 igual a Presión en el punto 2 sobre peso específico Más velocidad 2 al cuadrado sobre 2G Más Z2 Ambas son ecuaciones de Bernoulli, jóvenes Y vamos a dar solución utilizando las dos ecuaciones de manera paralela Para poder justamente comparar los datos y ver que las dos son igual de válidas Bueno, lo primero que vamos a hacer es establecer nuestro nivel de referencia Para ir cancelando algunos términos de las ecuaciones de Bernoulli Por ejemplo, puedo establecer que aquí sea justamente mi nivel de referencia Entonces podemos decir que H1 y H2 Como son puntos, estos dos puntos 1 y 2 están sobre el mismo nivel de referencia H1 y H2 tienen que ser 0 Entonces decimos Este término de acá con este término de acá desaparece De igual manera puede interpretar en esta ecuación de acá Z1 y Z2 básicamente se puede comprender como si fuese altura Digo, el Z1 es 0 y el Z2 también tiene que ser 0 Así que podemos eliminar también estos términos de acá Otra cosa que es muy importante y que se puede visualizar claramente en el esquema Es de que el aire por el punto 2 justamente está fluyendo Está que pasa Pero básicamente ya en el punto 1 el aire está retenido Porque se supone que el aire ingresó por este tubo Y el aire que se encuentra acá está retenido Digamos que está capturado Por lo cual se entiende que ya el aire en este punto Ya deja de tener velocidad Ya no tiene velocidad A diferencia en el punto 2 En el punto 2, si ustedes observan El aire está pasando justamente por ese punto Así que aquí sí debe tener velocidad Entonces, como en el punto 1 De acuerdo a lo mencionado Ya no posee velocidad Porque es ahí aire contenido en esta parte del tubo Entonces decimos que la velocidad en ese punto Tiene que ser 0 Entonces, vamos a colocar por acá Velocidad 1 es igual a 0 Por lo tanto, este término también se elimina Y en la otra ecuación de Bernoulli Este término de aquí también se elimina Perfecto Vamos a hacer lo siguiente Este punto 2 lo voy a pasar a restar Y a ver que tenemos Tenemos presión 1 menos presión 2 es igual Un medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado Y en esta parte de acá que tenemos Esto lo paso a restar Presión 1 menos presión 2 sobre el peso específico Igual velocidad 2 al cuadrado sobre dos veces gravedad Perfecto A ver Vamos a determinar la relación de presiones Que existe entre el punto 1 y el punto 2 Observemos el gráfico Ustedes pueden darse cuenta que por aquí no hay velocidad Aquí tenemos aire que está retenido Entonces, sin embargo, aquí miren Se ve claramente que existe más presión Porque hace que el mercurio se dirija más abajo En cambio, por aquí se entiende que hay menos presión Porque permite el ascenso del mercurio Es más, miren Si tenemos una columna Y acá tenemos un cierto líquido Un cierto líquido La presión en este punto Es totalmente distinta a la presión de este otro punto Porque en un líquido La presión cambia de acuerdo a la profundidad Y esto es porque el líquido Tiene un valor de densidad considerable Pero que pasaría Si por ejemplo tengo una tubería Y esto en su interior posee un gas Si tenemos un gas La presión en este punto Básicamente es la misma presión que en este otro punto No hay diferencia significativa entre estos dos niveles Por una sencilla razón El gas tiene muy poca viscosidad O es de baja densidad Por lo tanto, los cambios de presión no se van a sentir Eso que significa para nuestro problema Significa Que si aquí tenemos el punto 1 Entonces También como presión Ese punto tiene el mismo valor que este punto de acá Este punto de acá Tiene el mismo valor que este punto de acá En realidad todos los puntos del aire que está contenido Poseen la misma presión Decimos acá por ejemplo Que este punto ¿Por qué no? Podría ser punto Punto 1 De igual manera y con el mismo criterio Podemos decir que este punto 2 Que está acá Tiene el mismo valor Que el aire que está en este lado Por lo tanto, este punto tiene Una presión igual al punto 2 Observen lo siguiente Este punto de acá Con este otro punto de acá Tiene la misma presión Están al mismo nivel Y obviamente están en el mismo líquido Y tiene un camino que se mueve De un lado para otro Entonces este punto de acá Puede llamarse también punto 1 Y claramente aquí nos damos cuenta Que la presión en el punto 1 Es mayor a la presión en el punto 2 Pero como lo representa en una ecuación De esta manera Podemos decir acá La presión en el punto 1 La presión que soporta el punto 1 Es la presión que ya tiene el punto 2 Más la presión a esta columna A esta columna de mercurio Es decir Ah, esa columna es una presión manométrica Densidad del mercurio Perdón Densidad del mercurio Gravedad Por Altura En este caso la altura es Es h O profundidad en términos más estrictos Esto puede pasar acá Dividir sería Presión 1 menos Presión 2 igual a Densidad del mercurio Gravedad Por h Perfecto Como ya tenemos la diferencia de presiones Lo puedo utilizar para este lado Y también para este otro lado A ver Dividimos por acá Dividimos Sería Presión 1 menos presión 2 Aquí está Sería Densidad del mercurio Por Gravedad Por h Igual a Un medio De la densidad Velocidad 2 Al Cuadrado Cuadrado ¿Qué podemos hacer acá? Este 2 pasa a multiplicar Y esta densidad obviamente pasaría a Dividir Tenemos Dos veces Gravedad H H Densidad del mercurio Sobre Densidad Esto se entiende que es aire Porque es lo que está circulando por la parte superior Aire Igual a velocidad 2 Igual a velocidad 2 al cuadrado Que aquí pasaría a Raíz cuadrada Vamos acá Esto lo reemplazamos aquí Sería Densidad del mercurio Gravedad 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 Sobre Pes específico Tiene que ser el Pes específico del aire Que es Densidad del aire Por la gravedad Recuerden que el Pes específico es densidad por gravedad Igual Velocidad 2 al cuadrado Sobre Dos veces Gravedad Y miren Esto con esto se va ¿No es cierto? Y tenemos 2G Que pasa a multiplicar acá Tenemos Dos veces G Por H Por la densidad del mercurio Sobre La densidad del Aire Igual a Velocidad 2 al cuadrado ¿Qué pasaría acá? Como Raíz Como ustedes pueden darse cuenta jóvenes Tenemos la misma ecuación Que se deduce a partir de la misma ecuación de Bernoulli O de dos ecuaciones de Bernoulli En distintas presentaciones Si hacemos el cálculo Acá A ver si sería Raíz cuadrada de Dos veces Gravedad Que es 9,81 La altura 49 milímetros Esto en metros Es Es 0,049 La densidad del mercurio Es 13,600 Sobre La densidad del aire A ver La densidad del aire Tenemos en gramos Por centímetro cúbico Si lo quiero en kilogramos Por metro cúbico Hay que multiplicarlo por mil Si a esto lo multiplicamos por mil Tendría 1,29 29,3 Haciendo el cálculo La velocidad Voy a colocar acá La velocidad En el punto dos A ver voy a hacer acá Me va a salir por cierto El mismo resultado que acá Puesto que tiene la misma fórmula La velocidad en el punto dos Me sale 100,6 metros por segundo No obstante El problema menciona Que esa velocidad Tiene que estar en kilómetros por hora Y el resultado El resultado es 362 kilómetros por hora Bien jóvenes Ha sido un problema bastante interesante Porque hemos podido comprobar La igualdad en los resultados De las dos ecuaciones de Bernoulli Espero que me hayan comprendido Nos vemos en un siguiente video Gracias